Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Canamelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy vamos a hablar un poquito, la verdad, si el título se llama El que primero entra se lo queda, en este caso sí, voy a sortear un código para toda la plataforma Es decir, tanto para consola como para PC, voy a sortear un código de un boulder exclusivo ¿Vale? Así que pues, bueno, pues aparecerá durante el vídeo Ya que yo estaré hablando un poquito de todo un poco Y es que tengo varios temas de los que hablar ¿Vale? Para empezar, tanto el día viernes, sábado como domingo Es decir, tanto los días 29, 30 y 31 Estaré en directo con juegos de Halloween, en este caso de juegos de terror ¿Vale? Si me queréis poner abajo en los comentarios Y voy a decir la descripción, pero no, la descripción no Si me queréis poner abajo en los comentarios juegos de terror para que yo los juegue Perfecto, ¿Vale? Porque tengo unos cuantos, ¿Vale? Tengo de hecho uno que se llama Iblis, que está bastante guapo Otro que se llama Poppy, ¿Vale? También tengo pensado, creo que para el viernes, jugar al juego este de... Bueno, tengo de hecho aquí atrás, House of Ace ¿Vale? No se ve mucho, ahí está, House of Ace Que me lo compré hace unos días, de hecho me lo compré el día que salió Aún lo tengo sin estrenar y tengo bastantes ganas, ¿Vale? Porque ya jugué al primero, que era Man of Medan También jugué al segundo, que era Little Hope Little Hope Y tengo muchas ganas de darle al tercero, ¿Vale? Son pocas horitas lo que dura el juego, son 5 horas y media Pero bueno, tanto el viernes y sábado y domingo estaré jugando A juegos de miedo, de terror, de este estilo ¿Vale? También estaré disfrazado, así que Obviamente todo esto es mi canal de Twitch, Caramelo Barraja Ninja Otra cosita Bueno, hoy voy a ver la película de Venom Esto es un dato totalmente irrelevante, la verdad Mucha gente me ha dicho que la película es una caca Luego, muy poquita me ha dicho que está bastante bien Pero bueno, a mí personalmente me gusta bastante Venom Así que, a ver qué tal, ¿Vale? La tercera cosa Mi Instagram, uso mucho Instagram últimamente Así que, por favor, id a seguirme Seguirme Seguidme, seguirme Bueno, id a seguirme y ya está ¿Vale, gente? Es este de aquí, Caramelo YGatea Así que podéis ir tranquilamente a seguirme y todas esas cosas, ¿Vale? Me podéis hablar por privado, tú solo lo que queráis ¿Vale? Este es más un Instagram privado Por lo que, a ver, si me dice cosas de R6 Pues, bueno, por suerte, crack ¿Vale? Pero bueno, son más cosas a nivel personal A nivel más mi vida y todo eso, ¿Vale? De hecho, esto es de hace unas semanillas De hecho, es de hace una Que me he puesto ahí muy a tope con el gimnasio de nuevo Y estoy todos los días poniendo historia de todas esas vainas, ¿Vale? Igualmente, si queréis ver mis viajes que he hecho con Ubisoft y tal ¿Vale? Pues aquí los tenéis, ¿Vale? Bueno, mis viajes en sí Así que he dicho, Caramelo YGatea Y si seguidme, yo, encantado Ya me podéis hablar por ahí, todas esas vainas Y, de hecho, otra cosita que quería decir Es que podéis hacer como este muchacho, ¿Vale? Como Paulo, que en este caso ha hecho un pequeño edit ¿Vale? Que seguramente lo suba a Instagram Y, bueno, pues si lo queréis hacer Me queréis hacer edit y todas esas cosas Pues, por mí, encantado Si me lo pasáis por Instagram Pues me etiquetáis A ver si lo puedo repostear en mi story y todo eso O si no, me lo pasáis por Twitter, ¿Vale? Bastante guay Me gusta más tantas cositas De hecho, hacía tiempo que la gente no me hacía cositas Y, oye, pues me alegra, la verdad Está guay En plan, muy, muy, muy fanboy Me gusta bastante Y ya, por último Que tengo aquí los temas Que si no se me va Pues yo soy una persona que Se pone, se pone Y al final, pues la lía de verdad Ya, por último, gente Es el tema de que me gustaría empezar a hablar O mejor dicho Dar mi opinión sobre las cosas ¿Vale? Es decir, sobre Caramelo, ¿Qué opinas de tal? Pues opinaría en el canal ¿Vale? Obviamente, muchas veces serían Sobre todo vídeos cortitos ¿Vale? A lo mejor un par de minutos O tres minutos No lo sé, igual mucho más Pero quiero empezar a hacer eso ¿Vale? Y dejar de tanto A ver, dejar, no Pero sí que es cierto que empezar a complementar El tema de Rainbow Six Siege Con lo que pienso yo, de hecho ¿Vale? Porque, de hecho Porque, bueno Ya sabéis que sí Que puedo jugar de una manera Puedo decir una cosa O puedo enseñaros a jugar de tal manera Pero, joder La opinión también está bastante guay Así también me conocéis a mí en ese sentido Y no sé Es que últimamente me apetece muchísimo hablar ¿Vale? Y la verdad es que Pues eso ¿Vale? Caramelo, ¿Qué opinas de la nueva season? Por ejemplo Pues haría un pequeño vídeo sobre ello Tal y cual ¿Qué queréis que opine de algo en especial? Pues me lo comentéis Y digo, pues mira Mi opinión sobre esto es tal Me gustaría hacer igual Una a la semana Un par de la semana No lo sé ¿Vale? Pues tampoco sé desde qué opinar ahora mismo La verdad Esto se me ha ocurrido O se me ocurrió en el día de ayer Así que nada Gente Sé que ha sido un vídeo bastante cortito De hecho habréis tenido por la mitad O a saber dónde El tema del código Y nada Es bastante fácil ¿Vale? De hecho veréis ahora Cómo canjearlo ¿Vale? En este pequeño vídeo Que vais a ver justamente de fondo Es bastante sencillo Dejaré el link abajo en la descripción Del tema del Reading Para poder Poner bien ese código ¿Vale? Ya que hay que ponerlo en Internet En Google ¿Vale? Y ahí pones todos tus datos Y todas sus cosas ¿Vale? De hecho he hecho un ejemplo Que lo estáis viendo justamente ahora Y es sencillo ¿Vale? Ubisoft me dio dos Supongo que los dos eran iguales La verdad Porque si no va a ser una liada Porque me ha dicho Carmelo Toma aquí tienes dos códigos Del bundle de Lesion Del no sé qué No sé cuánto Digo vale Muchas gracias El primero lo puse yo Que es el que estáis viendo ahora mismo de fondo Y el segundo pues para vosotros Así soy Así nada Un placer Y nada Espero que os haya gustado Y ya os contaré por Instagram El tema de las películas Que voy a verla eso De las 10 menos cuarto de la noche Y nada Pues a ver qué tal está la peli La verdad Adiós Me gusta mi sudadera Está guay Está guay Me gusta Me gusta Me gusta Está chulo Me gusta Me gusta Me gusta